Por eso estamos hoy día con dos compañeros a quienes doy la bienvenida y agradecemos también su tiempo y disposición para estar aquí. Estamos con Liliana Huitrago. Liliana es investigadora, docente y activista ecofeminista y es parte del equipo de coordinación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Liliana nos va a aportar en este espacio con también la perspectiva feminista vinculada con justicia climática, que nos parece que era una cuestión también muy interesante de agregar a la conversación. Y también estamos con Eduardo Guisen, a quien yo creo que ya muchos de ustedes conocen. Eduardo estuvo en la coordinación de Gaia por un tiempo, hace varios años atrás y bueno, es un gran miembro y activo miembro de la organización a través de Viento Sur, que es el colectivo del cual es miembro en Chile. Eduardo es además ingeniero de la Universidad de Chile, es activista socioambiental hace décadas, coordinador regional de la campaña global para exigir justicia climática, que es Demand Climate Justice en inglés, que a lo mejor algunos están familiarizados con ese espacio. Y ella también es profesora de Ecología Política en la Universidad de Chile. Vuelvo a comentarles a quienes no lo tienen a la vista que tenemos interpretación al portugués. Hoy día, en la barrita inferior de su computador, van a encontrar un ícono que es como un circulito, como un mundo, y tienen que elegir ahí, cliquear ahí, elegir ahí el canal con el idioma en el que quieren escuchar esta conversación. Estamos grabando el espacio, va a estar en versión portugués y español, porque, entonces, bueno, esperamos poder también, para quienes no van a poder estar hoy día, compartirlo, y ojalá ustedes también, con todos y todas quienes les parezca pertinente, compartir esta conversación, también les agradecemos mucho si lo pueden difundir en sus propias redes. Bueno, no me voy a extender más, y solamente decirles que, bueno, vamos a dar el pase, ¿cierto?, para Eduardo. Eduardo y Lili van a exponer y contarnos lo que nos vieron a contar en unos 10, 15 minutos cada uno. Y cada una, y luego yo les voy a contar algunos detalles relacionados con la forma en que Gaia se ha involucrado en estos espacios, para finalmente tener un espacio de conversación, intercambio, y preguntas que puedan surgir a partir de las interesantes exposiciones que vamos a escuchar. Así que, le doy el pase a Eduardo Guisen. Gracias, Edu. Gracias, Magdalena. La verdad es que agradezco mucho la invitación, me siento sumamente en confianza, veo muchas amigas, viejas amigas, y más nuevas también, viejos amigos y nuevos amigos, y la verdad es que me es muy grato estar en el espacio de Gaia, porque tal como decía Magdalena, es un espacio en el que ya tenemos historia, tanto en términos personales como en términos organizacionales, y hemos recorrido un camino juntas y juntos, entonces, la verdad es que solo me falta el café. Sí, pero me siento súper en confianza, ya, y como se dice, no voy a hacer una presentación, como se dice, con láminas, sino que voy a ir contando solamente, en términos narrativos, sobre esto de la justicia climática, cómo lo estamos enfrentando, cómo lo estamos abordando desde nuestras organizaciones, y cómo podemos también fortalecer el trabajo que desde Gaia realizamos en conjunto con las articulaciones que hoy día con Lili estamos representando. Básicamente, la justicia climática responde a una mirada sobre la crisis climática, no voy a hablar de la crisis climática, entiendo que aquí todos tenemos claro, digamos, del origen antropogénico, de la actual crisis climática, del actual cambio climático, y la justicia climática es de alguna manera una mirada sectorial, ¿no es cierto?, en términos de orientación política sobre cómo se entiende la crisis climática, que es una mirada sistémica y antisistémica, ¿ya? Básicamente, la justicia climática entiende el cambio climático como un fenómeno que no solo no es natural, sino que tiene impactos y responsabilidades diferenciadas, ¿ya? Y los impactos del cambio climático se expresan de manera injusta, ¿ya? en el mundo. Y las responsabilidades están también diferenciadas y la relación que existe entre los impactos y las responsabilidades hace que esta injusticia sea aún mayor, porque quienes, y aquí en términos de instituciones, en términos de corporaciones, en términos de agentes sociales, tienen mayor responsabilidad frente a la provocación, ¿ya? Y los impactos del cambio climático son quienes menos sufren. Y quienes tienen menos responsabilidad, ¿ya? Los pueblos, fundamentalmente, las comunidades que tienen menos responsabilidad frente al cambio climático, es decir, en la provocación, en el origen del cambio climático, son quienes sufren principalmente las consecuencias, ¿ya? Tanto en términos puntuales, más locales, como en términos más macro también, ¿ya? Y aquí esta responsabilidad diferenciada va mucho más allá de lo que hoy día, y desde el comienzo, digamos, de las negociaciones, hace ya casi 30 años, ¿no es cierto? Se expresa, digamos, en responsabilidades por países. Al interior de los países, al interior de las regiones, también se verifica esta injusticia, es decir, al interior ya de nuestros países, en América Latina podemos ver como hay sectores que están aportando de mayor manera, tanto con su trabajo o con sus impactos en los propios territorios, como en cómo ellos se insertan en el comercio internacional de materias primas, por ejemplo, la responsabilidad que tienen estos sectores más ricos de nuestros países, ya no se condice para nada y es inversamente proporcional a cómo las comunidades más vulnerables en nuestro país se van sufriendo esas consecuencias, ¿ya? Que son fundamentalmente las poblaciones más empobrecidas en las ciudades, los pueblos indígenas, los campesinos, ya, en fin. En segundo lugar, el origen sistémico del cambio climático, ya, y cómo se expresa sistémicamente el cambio climático, ya, de manera injusta, reitero, ya, hace que el enfrentamiento del cambio climático también tenga que ser sistémico, ya, es decir, no se resuelve simplemente cambiando tecnologías, ya, con políticas puntuales, sino que requiere de un cambio sistémico para resolver este cambio climático, ya, es decir, requiere de transformaciones estructurales. Y aquí, claramente, desde los movimientos de justicia climática, ya, sin tener necesariamente aproximaciones ideológicas comunes, en todos los movimientos de justicia climática, entendemos que se requiere salir del extractivismo capitalista, neoliberal, patriarcal, ya, para resolver la crisis climática, que es parte de una crisis global mucho mayor, cuyas injusticias se expresan en múltiples variables, ya, no solo en el clima, ya. Y si llevamos, para ir aterrizando un poquito más, estas miradas al plano sectorial, ya, que es lo que preocupa a Gaia, por ejemplo, en el plano de los residuos, ya vemos que, que, que la forma en que Gaia ha ido progresivamente enfrentando la, la problemática de los residuos y las materias y los materiales en general, y el cambio climático es también una mirada sistémica que lo que busca es una transformación más estructural, ya. Por otro lado, por otro lado, es muy importante también entender que la mirada de los movimientos de justicia climática también abordan este concepto que es el de las falsas soluciones, que es a través de las cuales el propio sistema, de alguna manera, busca el estatus quo, ya, es decir, que no se desarrollen estas transformaciones estructurales para enfrentar el cambio climático, sino que plantea de manera sectorial, de manera tecnocrática, ¿no es cierto?, estas soluciones que mantienen el estatus quo, que en definitiva, además, no resuelven el cambio climático, ya, porque muchas veces, muchas veces caen en finalmente no mirar de la manera simple que ellos mismos plantean que hay que evitar el cambio climático, que es un problema, ya, técnico, en definitiva, ¿no es cierto?, asociado a emisiones de gases de efecto invernadero, ya, pero lejos de ello plantear de manera enfática, rebuscamos, ya, las emisiones de gases de efecto invernadero y concentrémonos en eso, lo que buscan muchas veces es falsas soluciones, con tecnocracia, ya, con carbono neutralidad, ya, con modificaciones del clima, de manera, de manera, a través de ingeniería, por ejemplo, para neutralizar el cambio climático global, en fin, y a través de falsas soluciones que profundizan la injusticia, ya, porque son de carácter corporativo, y mantienen el estatus quo en términos de concentrar riqueza, aumentan la vulnerabilidad muchas veces, ya, de las propias comunidades más afectadas por el cambio climático y las otras crisis globales, y aumentan la dependencia del propio sistema, ya, es decir, cada vez estas falsas soluciones hacen que sea más difícil, ya, salir del propio sistema y resolverlo a través de transformaciones estructurales. Y en materia de residuos, por ejemplo, perdón, este enfoque, por lo tanto, se requiere un enfoque político más integral para enfrentar el cambio climático, desde nuestra perspectiva, ya, y esto se puede ver en ámbitos como la energía, como la agricultura y la alimentación, como los usos de suelo, como la movilidad, como el desarrollo urbano y como los residuos, ya, es decir, lo importante en esta materia, ya, es que si bien vamos a abordar, por ejemplo, el cambio climático desde la perspectiva de los residuos, no lo vamos a hacer sin contemplar cuáles son los vínculos que esta materia de los residuos tiene con el desarrollo urbano, por ejemplo, es sumamente relevante, ya, con los usos de suelo, con la energía, en fin, y ahí vamos a ver que lo que busca, por ejemplo, la incineración es dar una solución también al dilema energético, es decir, no terminar, en definitiva, digamos, con no reducir las emisiones de la energía, sino que buscar de alguna manera cómo satisfacer los mismos requerimientos energéticos de este modelo, ya, a través de otras formas como la generación de energía a partir de la incineración de residuos, ya, por eso es necesario tener una mirada integral, y en materia de residuos, ahora sí, identificar falsas soluciones como la incineración, que es la más clásica y que Gaia ha trabajado desde sus orígenes, ya, pero también abordar los temas de la sobreproducción y el consumo, y asociado a esto el reciclaje mercantil, ya, es decir, el plantear el reciclaje como una solución al dilema de los residuos, pero también del cambio climático, pero sin una mirada estructural, ya, es decir, sin un cambio estructural, y que en definitiva hace que el reciclaje, lo único que logra finalmente, ya, es aumentar la cantidad de materiales, ya, sin reducir el, por ejemplo, sin abordar los patrones de consumo y producción, ya, el reciclaje lo que hace es que además de los recursos que se están extrayendo de la tierra, ya, se está, ahora vamos a contar con los materiales que vienen del reciclaje, ya, para tener una producción mayor y un consumo mayor, ya, y por lo tanto no resolver el problema con una mirada sistémica, ya, y el cambio sistémico sí vendría con un enfoque de basura cero que sí aborde los patrones y haga y produzca cambios estructurales en los patrones de producción y consumo, que priorice las economías locales y la soberanía territorial, y también que se preocupe, por ejemplo, ya, del comercio, del libre comercio a nivel internacional, y cómo este libre comercio está alimentando la crisis de los materiales y los residuos, ya, porque se intensifica tanto la generación, el comercio de bienes, ya, pero también de residuos que finalmente no se va a saber qué hacer con ellos, ya. Con eso, espero que esté más o menos, haya quedado más o menos claro cuál es la visión que nosotros tenemos sobre la cuestión de la justicia climática y cómo creemos que podría ser o que puede ser abordada desde una perspectiva de los residuos, ya, y para hablarles de DCJ, o DCJ, como se conoce más, por sus siglas en inglés, la campaña global para exigir justicia climática, debo decir que es la vertiente de los movimientos de acción climática que han... nace en el 2012 como una herencia de otras, otras vertientes de justicia climática que venían de antes, ya, como Climate Justice Now, por ejemplo, o Justicia Climática Ahora, que existió hasta ese momento, y ahí se crea DCJ o DCJ el año 2012, en alguna de estas... de la captura corporativa, ya, de los espacios de Naciones Unidas, pero ha seguido enfocado DCJ en esos espacios, ya, y durante la década pasada, es decir, del 2010 al 2020, por decirlo, o hasta el día de hoy, se ha intensificado el bloqueo de los espacios de negociación climática también por parte de las corporaciones y por parte de las grandes potencias, ya, detrás de las cuales operan las corporaciones internacionales, ya. Esto generó, fundamentalmente, por organizaciones más radicales en América Latina y organizaciones de base, un repliegue de estos espacios de las negociaciones durante la década pasada, ya, y solo se mantuvieron participándonos en estos espacios de Naciones Unidas, las ONGs más grandes, si se quiere, de América Latina, que operan en América Latina, que tienen visiones más tecnocráticas, que tienen visiones también, en algunos casos, bastante mercantiles también, ya, y, pero sin embargo, junto con este repliegue hacia los territorios, hacia hacer un trabajo más en los territorios y a un nivel más nacional, ya, como ocurrió también con muchas organizaciones que son parte de Gaia durante la década pasada, ya, que a comienzos de la década pasada todavía se estaba participando más activamente en los espacios ONU, por ejemplo, o de la Convención Marco, sin embargo, nos replegamos, ya, hacia nuestros territorios. Pero ocurrió que, de todas maneras, se siguió intensificando la crisis climática en nuestros territorios, ya, y a fines de la década pasada, 2019 o 2020, ya, surge la necesidad de recrear espacios de justicia climática en América Latina, ya, desde el viento sur en Chile, dado que además se iba a realizar el año 2019 la cumbre, la cumbre, ¿cómo se dice?, la COP 25, ¿no es cierto?, en Chile, y por el estallido social y la revuelta social, esta COP no se realizó en Chile y se trasladó a Madrid, ya, pero surgió esta idea, ¿no es cierto?, de recrear espacios de justicia climática. Al mismo tiempo, algunas organizaciones de América Latina ingresamos a DCJ, ya, y empezamos a ver cómo podía desarrollarse un trabajo con un foco más territorial y más nacional, ya, sin dejar, abandonar por completo este foco en las negociaciones internacionales. DCJ, dentro del espacio de Naciones Unidas, es una de las constituencies, ya, que creo que la traducción al castellano es circunscripción, que son las ENGOS, ¿no es cierto?, que son las ONGs ecologistas o ambientalistas, ya, dentro del espacio de Naciones Unidas, de todos los espacios observadores de las negociaciones, y por lo tanto mantiene ese foco ahí, ya, pero el año, el año, entre el 2021 y el 2022, DCJ además, tiene, cuenta con recursos para fortalecer su organización, se crea el cargo de un coordinador global, una encargada de comunicaciones y un coordinador regional para América Latina y el Caribe, al cual se está agregando ahora un coordinador regional de Norteamérica o, fundamentalmente, de Estados Unidos de América, ya, y el cargo de coordinador regional para América Latina, me toca ocuparlo a mí, ya, y de esta manera hemos estado intentando y desarrollando las acciones para fortalecer este trabajo más a nivel territorial y nacional en nuestra región. Y para terminar esta presentación inicial, quiero mencionar que tuvimos una reunión de DCJ, América Latina y el Caribe, en mayo, en Bogotá, ahí volvimos a enfatizar este foco territorial y nacional, definimos los espacios de Naciones Unidas como espacios fundamentalmente para la denuncia de la captura corporativa que tienen esos espacios, para visibilizar nuestras visiones, que son las de justicia climática, que yo les mencioné ya anteriormente, y para fortalecer también los espacios de articulación a nivel, no solo regional, sino también a nivel internacional. También estamos trabajando y estamos llevando adelante, en conjunto con la plataforma latinoamericana y del Caribe por la justicia climática, en la cual tenemos también mucha participación como Colectivo Viento Sur, estamos desarrollando conjuntamente un proyecto que se llama Frenar la captura corporativa en América Latina y el Caribe, que tiene como principal producto un mapa de falsas soluciones, un mapa digital de falsas soluciones, que no solo permita mirar dónde están las falsas soluciones al cambio climático, sino también ser una herramienta de lucha para hacer incidencia, para denunciar, para visibilizar los impactos y a los responsables de estas falsas soluciones en nuestra región. Y finalmente, como DCJ, en estos días precisamente estamos poniendo en marcha cuatro grupos de trabajo regionales, que vamos a, una vez puestos en marcha estos grupos de trabajo, los vamos a poner, los vamos a abrir también a que se unan, digamos, aliados, aliadas ya de todas las organizaciones y articulaciones ya que tengan esta y que compartan esta mirada de justicia climática. Los cuatro grupos de trabajo son uno, centrado en falsas soluciones al cambio climático, otro, que empiece a reflexionar sobre el cambio de sistema, es decir, mucho hablamos que hay que cambiar el sistema, pero tenemos que plantear, generar los caminos para ese cambio de sistema y empezar a pensar, ¿no es cierto?, y ver cómo influir también en los procesos políticos en nuestros países, de en qué consistiría este cambio de sistema y para dónde tiene que ir. En América Latina, todo el mundo, en general, los movimientos más radicales del mundo tienen puesta su mirada en América Latina, porque aquí siempre ha habido señales, históricamente ha habido señales de cambios estructurales, ¿no es cierto?, ha habido esperanzas puestas en la región, pero vemos hoy día, por ejemplo, que aquellos gobiernos más progresistas siguen manteniendo, progresistas en términos generales, en términos políticos y sociales, siguen teniendo posturas muchas veces muy conservadoras en términos de extractivismo, en nuestra región, y por eso, digamos, poder aportar a esos procesos políticos con una mirada distinta, desde discutir internamente y después hacer propuestas hacia afuera, sería muy bueno. De esta misma manera, hay un tercer grupo que se llama de educación popular, que lo que va a buscar es poder desarrollar tanto metodologías como contenidos para aterrizar en los territorios esta mirada de la justicia climática y ver cómo las propias comunidades, las organizaciones de base pueden desarrollar un trabajo en materia de justicia climática que sea más efectivo, que tenga más relación, ¿no es cierto?, con el día a día, ya y en un lenguaje también adecuado, digamos, para cómo las comunidades, las organizaciones de base enfrentan el día a día y resisten al modelo y también buscan transformar localmente. Y finalmente, el cuarto grupo es de agricultura y alimentación, ya que va a estar centrado, digamos, en todos los sistemas agroalimentarios, ya y cómo incide esto, tanto en los usos de suelo, digamos, como también en cómo entendernos, ¿cierto?, de la soberanía alimentaria, ya y, por ejemplo, la agroecología, en su relación también con el enfrentamiento del cambio climático. Eso, Magdalena, eso, compañeras, compañeros, disculpen si me excedí en el tiempo, ya, pero quería que la mirada fuera bien completa. Gracias, Edu. No, bueno, creo que valió mucho la pena y escuchar, es muy extenso el tema, así que es un desafío siempre reducirlo a 10, 15 minutos de conversación, pero creo que hay muchos elementos que has mencionado que son súper relevantes de repasar, ¿no?, y revisar nuevamente que tienen que ver con las dimensiones de la justicia climática, cómo el trabajo se expresa también desde las tareas específicas que desarrollamos en GAIA en relación a los residuos y cuáles son las múltiples aristas que vinculan a la justicia climática con ese trabajo en particular, y es muy interesante escucharte, porque, bueno, conoces muy de cerca el tema, entonces creo que los links que haces, los enlaces que haces entre una cosa y otra son muy pertinentes e interesantes de oír. Y también agradecerte la mención que haces respecto del espacio de DCJ, justamente uno de los objetivos de esta conversación es que las organizaciones se enteren en más detalle, ¿cierto?, de los espacios, en qué consisten los espacios, y particularmente cuáles son las posibilidades de participación en esos espacios para las organizaciones de base, ONGs y territoriales con las que trabajamos en GAIA en particular. Así que muchas gracias por compartir todo eso, y es solo el comienzo de este espacio, esperamos que después de esto podamos ir aportando en articular estas relaciones e intensificarlas, y tenemos un rol ahí desde la coordinación regional de GAIA para hacer eso. Quiero dejar a Lili con nosotros, la presenté ya brevemente al inicio de este GAIA Café, le hemos pedido a Lili por su experiencia en ecofeminismo, que sabiendo que Eduardo iba a abordar el concepto de justicia climática de manera más general, le pedimos a Lili si podía aportarnos desde su experiencia con una visión de la justicia climática desde una perspectiva ecofeminista, en el brevísimo tiempo que tenemos, solo unas pinceladas respecto del tema, y además Lili nos va a contar un poquito sobre el espacio de la plataforma latinoamericana y del CAIDE de justicia climática, que es una plataforma que se nació hace un tiempo atrás, pero que ha tenido algunos avances interesantes, y bueno, le hemos invitado a Lili para que nos cuente un poquito también sobre ese trabajo y los hitos que han ido marcando, cierto, el desarrollo de ese espacio en estos últimos, ya no sé cuántos, dos, tres años. Así que te dejo la palabra, Lili. Gracias Magda, gracias Eduardo por también ese análisis, ese trabajo de reflexión y de contarnos un poco el camino también de DCJ, y bueno, yo les voy a contar un poquito también este espacio del que está hablando Magdalena y que había mencionado Eduardo sobre la plataforma latinoamericana y caribeña por la justicia climática, pero antes, como decía Magda, es importante también un poco profundizar en el momento en el que estamos y lo que implica para, digamos, la consecución de la justicia global, la justicia socioecológica, y por supuesto dentro de ella la justicia climática. El hecho de que estemos ahorita en un momento de disputa discursiva, o sea, recién acaban de hablar de la ebullición global como una noción de transición de la emergencia climática a un estadio nuevo, global, de situación que podría incluso llegar a desmovilizarnos, porque lo que está en ebullición, digamos, es muy difícil que se pueda intervenir sobre aquello que está en un descontrol como el que pareciera estar. Pero yo más bien quisiera señalarlo, puntualizarlo como una oportunidad desde los movimientos de justicia climática para pensar la noción de justicia global como una noción que en donde la justicia climática hace parte, pero además hace parte de la justicia de género, la justicia étnica, la justicia racial, la justicia, digamos, es una oportunidad para visibilizar cómo la problemática en la que nos encontramos es una problemática interseccional y en ese sentido el espacio de hoy es bien útil para por lo menos profundizar un poquito sobre uno de los aspectos que tiene que ver precisamente con cómo los cuerpos feminizados son los cuerpos, digamos, y territorios, cuando hablamos de cuerpo lo hacemos desde el pensamiento de la ecología política feminista, del feminismo comunitario, que plantea que el territorio está unido a los cuerpos y los cuerpos a los territorios de manera tal que no se puede conquistar un territorio si no se conquistan los cuerpos primeramente de las mujeres y cuerpos feminizados, de todos y todas las que cuidan los territorios, ¿no? Y eso nos confronta precisamente a una crítica que se hace desde el ecofeminismo crítico, ¿no? Una de las más, menos esencialistas, pero más desde el pensamiento crítico que tiene que ver con precisamente la denuncia a ese mandato de explotación que se tiene sobre la naturaleza y sobre los cuerpos feminizados en general. Es decir, esta noción de que todo lo que sea naturaleza, por ende las mujeres también, deben ser explotados, deben ser explotados. Y eso es parte de la racionalidad que nos tiene en este momento en evolución global, como dirían desde arriba, ¿no? Lo que tiene que ver precisamente con las causas fundamentales de la crisis climática actual. Y que tiene que ver precisamente con elementos fundamentales de discusión desde los espacios de justicia climática, como por ejemplo los daños y pérdidas, poder hacer un enfoque particular a los daños y pérdidas desde esto que estamos explicando, porque las consecuencias de la crisis climática que se sienten especialmente en los cuerpos de las mujeres mucho más fuertemente, y no cualquier cuerpo de las mujeres, sino de mujeres racializadas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, con mucha mayor fuerza y sobre las defensoras territoriales, se siente con mucha más fuerza. O sea, los porcentajes de muertes de mujeres son siempre mayores en los territorios afectados por la crisis climática en, digamos, un 90, incluso 80%. En Bangladesh en el 91 era el 90%, ¿no? Y esto está atravesado muchísimo también por los roles, por la distribución sexual del trabajo, por la distribución desigual de las tareas de los cuidados, etc. Un ejemplo puntual, por ejemplo, en algunas culturas hay trabajos o cosas, juegos incluso de niños, que están delimitados por roles de género. Por ejemplo, el poder subir a un árbol, el poder jugar ciertos juegos, que a veces incluyen, o mejor dicho, a veces tienen impacto directo en las posibilidades de sobrevivencia frente a, de sobrevivir a catástrofes climáticas, ¿no? Y la posibilidad también de movilizarse en los territorios, movilizarse a lugares seguros, desplazarse de manera segura sin que sea forzado. Lili, te dejamos de escuchar. Se congeló. Sí, Lili me había advertido que estaba con algunos problemas de conexión. Ven el agua en la comunidad, quienes ejecutan las tareas de cuidado, y muchas veces eso limita la posibilidad también de movilizarse territorialmente. Bien. Creo que tuve un problema allí de sonido, pero puedo seguir en la idea entonces. Entonces, cuando nosotros evaluamos todo el tema de los fondos sobre daños y pérdidas, los nuevos fondos verdes que se están distribuyendo desde arriba, desde el BID, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde las grandes, y además que se distribuyen teniendo como sujetos principales a las corporaciones, pocas veces estos fondos llegan a realmente quienes están haciendo los cuidados territoriales, y por eso pedimos la participación activa de las comunidades en las decisiones y políticas que se están tomando respecto a esto. Como hablábamos, las violencias que se generan a raíz de la problemática socioambiental global actual están de alguna forma imbricadas, o las opresiones, mejor, se manifiestan de manera imbricada. Por eso nosotras no hablamos solamente de la afectación a las mujeres en abstracto, o la justicia de género como algo abstracto allí, que tiene que ver solo con las mujeres, sino que tiene desde la perspectiva latinoamericana que ver con las comunidades y el tejido comunitario de esos espacios feminizados. Por ejemplo, desde los ecofeminismos y los feminismos ecoterritoriales, demandamos que los cuidados ecoterritoriales sean parte de las políticas de género que deben en este momento promoverse a nivel global. Esto porque solamente, y como decía Eduardo, esta es una crisis civilizatoria, podremos traspasar este umbral en el que nos encontramos en este momento de manera armónica con la naturaleza, si nosotros colocamos los cuidados en el centro. Y no solo los cuidados de la vida, de los vulnerables, que son históricamente, están sobre las mujeres, sobre las espaldas y cuerpos feminizados, sino además los cuidados de los territorios. Entonces, digamos que una ecopolítica de la vida, para no seguir hablando de la geopolítica patriarcal, que no ha llevado en este momento a nada, sino de una política que coloque el cuidado en el centro, a nivel global, debe ser una política que construya posibilidad de ampliar la visión de cuidados, cuidados de las vidas humanas y lo no humano. Esto porque hay que trascender además la visión antropocéntrica que tenemos y de división, esta escisión histórica, y esto es algo que se ha trabajado mucho en los ecofeminismos, entre lo humano y lo no humano, en donde las mujeres quedamos del lado de lo no humano, por lo tanto de la naturaleza, y por ello se aplican sobre nuestro cuerpo las mismas violencias que se le aplican a la naturaleza y viceversa. Entonces, hay una profunda crítica al concepto de desarrollo, al concepto de bienestar, lo que es el bienestar económico, que se traduce muchas veces en consumismo, como señalaba en el chat uno de los compañeros, y para ello, desde estas perspectivas feministas, este latinoamericanas, planteamos que la sostenibilidad de la vida está por encima del desarrollo económico y que está por encima del crecimiento infinito, porque el crecimiento infinito es simplemente una ilusión, está centrado en la posibilidad de conquistar los territorios como se está haciendo en este momento, y de instalar lógicas militares y de guerra sobre los territorios, lo cual está ocasionando, digamos, esta ebullición global, esta situación de crisis global en este momento. Entonces, nos enfrentamos, y especialmente desde Latinoamérica, hay una fuerte confrontación al modelo extractivista, como una expresión precisamente de la colonialidad, de heteropatriarcado, que promueve ese mandato de explotación contra el que luchamos, hace que cambie el uso de la tierra, y que haya mayor pobreza ecológica, que es una pobreza que está feminizada. Entonces, la sostenibilidad de la vida para transiciones justas, que no son solo energéticas, sino que va más allá, plantea que no solamente se tome en cuenta la producción y los modos de producción, sino los modos de reproducción de la vida, en donde las mujeres tienen instalados desde hace mucho tiempo saberes sobre economías mucho más justas y comunalizantes, o sea, que reconstruyen el tejido de lo comunitario junto al territorio. En este sentido, volver a ver lo cotidiano, lo raizal, en clave ecosistémica, para precisamente confrontar estas visiones del cuidado de lo pequeño, del cuidado de lo comunitario, pero también de la instalación de una idea de lo político ecológico, también una ecopolítica para la vida, para la sostenibilidad de la vida, por allí incluso hay un autor que habla de la geapolítica, pero bueno, nosotros lo planteamos además desde la trascendencia del estadocentrismo, en donde lo común, junto a lo público, prive sobre lo privado, y que realmente esta relación con lo público, que gestiona el Estado, sea una relación en donde las comunidades tengan una participación muy activa, y esto es determinante en términos de la distribución de los fondos que en este momento circulan, para instalar muchas veces falsas soluciones, como explicaba Eduardo. El pasar de un mundo impulsado por los combustibles fósiles, no necesariamente tiene que ser a un mundo donde haya energías limpias y renovables, como digamos el centro de la vida, sino a un mundo más sostenible, que haga uso de ciertas energías, si y solo si contribuyen al buen vivir comunitario, a la posibilidad de sostenimiento de la vida junto a los territorios, eso debe privar por sobre la instalación de las tecnologías, por las tecnologías, porque son buenas, y se supone que entonces son la solución definitiva. Esto digamos de algunos aspectos, pinceladas, sobre las que nos encontramos muchas compañeras, profundizando, trabajando, escribiendo, por aquí, nos acompaña hoy Ivonne también, que es de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña por la Justicia Climática, y que también sigue trabajando estas reflexiones, y muchas otras compañeras de estos espacios, como la Plataforma Latinoamericana y Caribeña por la Justicia Climática, por la Justicia Climática, sobre las que me gustaría hablarles muy brevemente, como decía Magda, nosotros ya tenemos, desde 2020, ya tenemos tres años juntas, desde agosto de 2020, que fue el lanzamiento de la Plataforma, alrededor, bueno, ha estado, fue en una época de no normalidad, de plena pandemia, en donde, bueno, decidimos juntarnos, ante la emergencia y la urgencia, de impulsar una visión compartida, conocernos mutuamente, y consolidar objetivos comunes, que nos permitieran fortalecer espacios de formación, de reflexión, y diálogos sobre la justicia climática, para precisamente poder visibilizar esos impactos, de la crisis socioambiental, de la crisis climática, y de las falsas soluciones sobre territorios, y cuerpos, ¿no? pero, evidenciando para nosotros, nosotras, esto es muy importante, y hemos, además, en nuestro último encuentro, en Bogotá, hecho un énfasis, que siempre evidenciando, que estos impactos, están enero, por la discriminación de clase, y que en ese sentido, es un movimiento, por la justicia global, por la justicia, ecológica, en su forma integral, no antropocéntrica, ¿no? Como explicó Eduardo, compartimos un proyecto, junto a DCJ, como espacio, para la denuncia, la visibilización, de precisamente, las falsas soluciones en Latinoamérica, como uno de los aspectos, y hemos venido trabajando, desde la plataforma, como, con mucha, con mucho ánimo, pero también tomando el tiempo, de reflexión, que necesitamos, ¿no? Hemos venido trabajando, en, bueno, el fortalecimiento, del movimiento, tratando de conocernos, de ver cómo lo comunicamos, tratar de ser un movimiento activo, para promover esos cambios sistémicos, profundos, que soñamos, y también, como ya expliqué, buscando formas, para hacer denuncia, de la estrategia, que utilizan los grandes emisores, para instalar falsas soluciones, en los territorios, y, al mismo tiempo, muchas de las organizaciones, que hacen parte de la plataforma, están en la búsqueda, de argumentos, y estrategias, para la denuncia, precisamente, de, de las estrategias, de los grandes contaminadores, igualmente, para promover, alternativas, por la justicia, climática, las organizaciones, que hacemos parte, de la plataforma, tenemos un trabajo territorial, está anclado, estamos anclados, a los territorios, y en el acompañamiento, trabajo permanente, y, y también, búsqueda, de estrategias, para dar voz, a los territorios, que se encuentran, muchas veces, invisibilizados, frente a las negociaciones, climáticas, y el establishment, ¿no?, de las negociaciones, y por eso, para nosotros, y nosotras, es muy importante, fortalecer las relaciones, con las comunidades, y eso, digamos, no se contrapone, a lograr, decidir, los espacios internacionales, y globales, entonces, llevamos esa doble dirección, ¿no?, de alguna manera, hemos participado, en espacios de formación, con claxos, como el diplomado de género, y justicia climática, contribuido, en espacios, como el FOSPA, para, desde esta perspectiva, que estamos explicando, y, hemos articulado, también internacionalmente, con otros compañeros, y compañeras, una de esas estrategias, ha sido hacer nuestro último encuentro, de justicia climática, junto, a, la, la forma, de demanda, por la justicia climática, que Eduardo coordina, ¿no?, entonces, digamos, somos los amigos, de siempre, tratando, además, de unirnos más, encontrarnos más, y fortalecer nuestros procesos, de manera, mutua, lo dejo por acá, para ver si hay una reflexión, debate, cosas que también quieran compartir, las compañeras y compañeros, y, y bueno, animarnos, frente a estos momentos, de aceleración, también, enorme, de las estrategias, desde arriba, desde las corporaciones, ¿no?, sobre nuestro, o los espacios, en donde estamos, y encontrar ánimo, en nuestra determinación, por cambiar el sistema, por cambiar, el modelo civilizatorio, gracias. Muchas gracias, Libby, por tu reflexión, creo que, eh, es súper relevante, para muchas, eh, y muchas de las que estamos aquí, aplausos veo ahí, en las cámaras, en la, en la pantalla, eh, y, bueno, creo que son reflexiones, de mucho interés, en, en el, en el seno, de, de Gaia, y de las organizaciones, que conforman, a Gaia, la idea, de, de que los cuerpos, están unidos, al territorio, a los territorios, y viceversa, eh, lo que menciona, sobre, eh, la idea, de que solo podremos, traspasar, el umbral, en el que nos encontramos, y colocamos los cuidados, en el centro, no solo, de la vida, y los vulnerables, sino, que los cuidados, de los territorios, también, eh, son cuestiones, reflexiones, que surgieron, de distintas maneras, en el espacio, que tuvimos en, en Lima, en el encuentro presencial, eh, de manera que, bueno, aparecen como, como temas, y reflexiones, a seguir, eh, tal como tú dices, eh, son espacios, en construcción permanente, eh, y lo mismo, la plataforma, de justicia climática, y nuevamente, eh, dejamos aquí, el espacio, este espacio, precisamente, es para dar a conocer, en más detalle, de que se tratan, estas, estas instancias, de trabajo, eh, colectivo, de conjunto, son instancias abiertas, a las organizaciones, que son, eh, parte, y miembros de, de GAIA, que están todas trabajando, en una línea, eh, muy consistente, respecto de la urgencia, del cambio de sistema, para poder enfrentar, eh, los desafíos, que estamos enfrentando, eh, y por lo tanto, queda esa puerta abierta, y como dije anteriormente, vamos a hacer, desde, desde ahora, que hay, hay una información, ya más exhaustiva, y más, más precisa, respecto a estos temas, vamos a ir, eh, abriendo, los espacios, para, para poder, organizar, y articular, esas, esas, eh, esas participaciones. Eh, quiero dejar la palabra abierta, para quienes quieran, eh, aportar con un comentario, reflexión, pregunta, eh, antes de cerrar este espacio, les recuerdo que, a quienes hablan portugués, que pueden hacer sus preguntas en portugués, y quienes estén en el, eh, en, en los canales en español, van a escuchar, eh, las preguntas, eh, traducidas, así que, dejo la palabra abierta, eh, si es que alguien tiene algo que agregar, o, o comentar, o, o, compartir. Pueden, entrar, hay que, y bueno, muchas gracias, este, Magda, por organizar este, este conversatorio, ¿no? Siempre es chévere, eh, escucharnos, y uno siempre aprende, ¿no? Cuando estamos, en, en contacto permanente, y me parece, chévere también, que se hayan juntado otros, y otras compañeras, que están vinculados al tema de la basura. Eh, yo quería, y de la incineración, etcétera, ¿no? Yo quería, tal vez, aprovechar este momento, porque estamos en campaña política, en Ecuador, en Ecuador, y, eh, como ustedes quizás sepan, el 20 de agosto, se va a realizar en Ecuador, una consulta popular, un referéndum, para que los ecuatorianos y ecuatorianas, decidamos, si es que queremos dejar el petróleo, en el subsuelo, en un bloque petrolero, en el Parque Nacional, y a Zuni. esta es una campaña que tiene como 15 años, ya, y finalmente, hace dos meses, la, luego de fraude, diez años de peleas legales, de, todo eso, finalmente, la Corte Constitucional, dijo que la consulta tiene que realizarse. Entonces, eh, para esto, ese bloque, ya inició la explotación petrolera, en el año 2016, y está este momento, extrayendo 55 mil barriles, diarios. Esto, hace que esta consulta, sea más trascendente aún, que, si es que no se hubiese explotado petróleo, porque, uno puede votar, no, no extraer y dejar, pero en este caso, lo que se va a hacer es, cerrar los pozos, e iniciar un proceso de desmantelamiento, de la infraestructura petrolera. Esto, menciono esto, porque, bueno, primero, que es un tema, y una, una situación histórica, que quisiera que todos y todas, aquí, estemos pendientes, de lo que ocurre el 20 de agosto, que gane el sí, pero además, menciono esto, en este particular evento, porque, justo con Magda, estábamos hablando, de la necesidad, de que esto también sirva, para fortalecer el debate, alrededor del tema, de las transiciones, por, y, vincularlo al tema, de, de, de los desechos, y de la basura, porque, una de las argumentos, de los petroleros, es que, si todo es plástico, y, 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 todo está hecho, con, con materiales derivados, del petróleo, y, sabemos que los plásticos, son, un, digamos, un componente, importantísimo, de la contaminación, de océanos, de suelos, etcétera, entonces, es una oportunidad, también, para que podamos iniciar, un camino, de desplastificación, del Ecuador, ¿no? No solamente, de verdadera descarbonización, dejando el petróleo, en el subsuelo, sino de desplastificación, del Ecuador, y creo que, en ese sentido, el, el trabajo, y la articulación, entre las redes, de justicia climática, las organizaciones, en Ecuador, que estamos peleando, por el Yasuni, y dejar el petróleo, en el subsuelo, y otras redes, así como con Gaia, es fundamental, entonces, nada, invitarles, a que, a que se sumen, a esta, a esta batalla, desde donde, desde el trabajo, en donde están, digamos, haciendo, ¿no? Y nada, y estar pendientes, muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, y sí, precisamente, una de las cuestiones, que han surgido, cierto, ha sido, todas las, las vinculaciones, posibles, que hay, entre las distintas, líneas, ¿no? De acción, de los movimientos, hasta ahora, el trabajo, que hemos desarrollado, en Gaia, en conjunto con la plataforma, ha sido muy enriquecedor, y es precisamente, lo que queremos ir, ya, decantando, cierto, para poder, comunicarlo, de la mejor forma, a nuestros miembros, y que vayamos, fortaleciendo, la idea de, una participación activa, en los distintos movimientos, de justicia, climática, porque precisamente, en, en el, en la unión, está la fuerza, ¿no? Así que, tenemos que seguir, actuando en esa línea. Alejandra. Hola, compañeras y compañeros, Mari Mari, con Pulamián, qué gusto, escuchar, a quienes, han estado ahí, liderando, este trabajo, de esta plataforma, a nivel latinoamericano, muchas gracias, por todo el trabajo, que han hecho ahí, por todo el esfuerzo, la constancia, y, yo quería, comentar, algo que, desde hace, tiempo, que me, me preocupa, un poco, que es, que creo que, es súper importante, al mismo tiempo, que elevar, la demanda, por, el no uso, de combustibles fósiles, también, al mismo nivel, de importancia, elevar, la demanda, de la disminución, del uso, de la energía, en términos generales, no importa, de dónde venga, no importa, si se, si es energía solar, no importa, si es energía eólica, o, o mareo motriz, porque, sea cual sea, la fuente energética, si sigue, un aumento, del uso de la energía, permanente, simplemente, vamos a, a destrozar los territorios, tratando de, generar, energías renovables, que es lo que está sucediendo, en Chile, en estos momentos, con, la extracción de litio, en el norte, por ejemplo, para las baterías, para, la electromovilidad, o con la producción, de hidrógeno verde, que, requiere, el uso de agua, que, destruye, las moléculas de agua, de hecho, o, ya sea, agua dulce, o agua salada, pero para usar agua salada, hay que desalinizar, el agua salada, esa sal tiene que ir a algún lado, para la desalinización, se necesita, electricidad, entonces, esa electricidad, también tiene que venir, de alguna parte, y, los territorios del sur de Chile, se están viendo invadidos, por, plantas eólicas, plantas solares, que, para su instalación, se requiere hacer minería, se requiere usar territorio, después, para transportar esa electricidad, se requiere, cableado, sistema de transporte, de alta tensión, y un sinfín de etcétera, es que, finalmente, las fuentes renovables, de energía, generan menos, energía, o, usan más territorio, para, para producir la misma cantidad de energía, que el petróleo, entonces, es súper importante, creo que es fundamental, empezar a elevar la demanda, de la disminución del uso de la energía, al mismo nivel, que la demanda, de abandono, de las energías, de fuentes fósiles, porque, si no, simplemente, vamos a, terminar destruyendo, nuestros territorios, al tratar de producir, energía, desde, desde otras fuentes, y eso es algo, que he hecho de menos, en, los discursos, en general, en los discursos, sobre, la crisis climática, entonces, quería, plantearlo aquí, que me parece, que es el espacio más adecuado, para hacerlo, y, y escuchar también, de parte de las compañeras, y los compañeros, que piensan de esto, muchas gracias. Gracias, Ale, no sé si hay algún, otro comentario, de, y, o reflexión, pregunta, de alguien más, y si no, me gustaría dejar a Lili, y Eduardo, eh, eh, entregando una perfección final, y también, recogiendo, las intervenciones, que hemos tenido. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar algo? Por favor, siéntase libre, en confianza. ¿Nada más? Ronald. Este, no, completamente de acuerdo, con, con Ale, con Alejandra, y, y, y todo eso está, desde luego, en el diseño del, de un nuevo modelo económico, que planteaba, Eduardo también, y yo creo que ese es el, el gran reto, cómo, cómo tener una, una producción, ecológica, desde el punto de vista, meramente, físico, químico, y biológico, y, y por el otro lado, cómo disminuir, el consumo energético, y yo creo que, que, el, el establecer esos modelos, en la, bueno, tanto a nivel teórico, pero lo más difícil es, cómo trasladarlos a la práctica, ¿verdad? y eso ha sido una preocupación mía, de, de siempre, y sería muy interesante comenzar a, a, a tratar este tema, en una forma más profunda, más específica, gracias, 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 Jorge, no sé si estás en silencio, vamos a ir recogiendo, los últimos comentarios, y reflexiones, y para dejar el pase luego, a Lili, y Eduardo, para un cierre, no sé, Jorge, si estás en, no, parece que se, se cayó, Jorge, no sé, estás en silencio, no te escuchamos, ay, a ver, ahora, si, bueno, yo un poco, lo de siempre, y un poco de historia, creo que, bueno, definitivamente, hay que cambiar, nuestro chip del consumismo, el gran tema, es que, eh, hace cien años, el sobrino de Freud, en Estados Unidos, usando, creo que esto ya, lo repetí hasta el cansancio, este, digamos, profundizó, el marketing, y fundamentalmente, eh, dirigió el consumismo, hacia, o sea, nos metieron, que el consumismo, es el máximo de la democracia, o sea, hay democracia, cuando tenemos, podemos consumir, y lamentablemente, y acá es algo, que quizás habría que, no sé, por dónde mirarlo, no puse el, el video, para que no vean, lo viejo que estoy, que no digan, que este viejo, choto, con lo que se viene, este, no sé, perdón, si choto, para en otros países, acá, bueno, no, discúlpense, muy mala palabra, en algún, otro, país de Latinoamérica, este, pero, eh, han, o sea, voy a ver lo que veo, y realmente, yo, Argentina no tiene, eh, realmente, pobladores campesinos, hay mucha pobreza, hay mucha riqueza, hay mucho consumismo, y ese consumismo, está entre pobres y ricos, yo vivo en un barrio de clase media, que tiene, el mejor shopping, ahora está muy de moda, a cielo abierto, que le llaman, mercado a cielo abierto, centro comercial, acá en la ciudad de Santa Fe, y bueno, mi visión, que son 20 cuadras, donde el 90% de los comercios, son dirigidos al consumismo, perdónenme, de las mujeres, me aterra ver, a mí, especialmente, mi nieta de acá, que es poco consumista, y sin embargo, está en, ya se le ha metido, el que hay que salir a pasear, a ver, es decir, cómo, cómo hacemos, para sacarnos ese chip, que nos han metido, y que lo tienen todos, y donde, no podemos decir, no podemos criticar, a la acumulación de riqueza, y lo voy a centrar en Messi, que nos dicen, ah, vos tenés envidia, cuando hoy este tipo, es la máxima expresión, del consumismo, y de la dominación, ya ahora, está haciendo, está trabajando, para los gusanos cubanos, es de terror, y sin embargo, no lo planteamos, no podemos salirnos de eso, si yo digo, lo puedo decir acá, que no me van, que por supuesto, alguno estará tirándome, con una, alguna zapatilla, pero en ningún lado, puedo decir esto, y, como, bueno, en resumen, ya estamos coincidiendo, definitivamente, que el modelo capitalista, de consumo, es el que nos está llevando, al carajo, y que tenemos que cambiarlo, el tema es que, nos han metido, tanto, que tenemos que ver, y no podemos esperar, de los fondos, que nos dan, porque esos fondos, son para, como ya se dijo acá, como lo dijo Eduardo, que con el reciclado, estamos fomentando, en realidad, estamos fomentando, el consumo, reciclado necesario, por supuesto, y donde hay que ayudar, a los recicladores, pero bueno, sin, este, largué un montón de cosas, que un poco es repetición, al lado de siempre, pero tú, es el único lugar, donde puedo hacer, catar, mis queridos compañeras, y compañeros, camaradas, y camarados, y acá también, estamos de elecciones, y estamos muy jodidos, muy, muy, muy jodidos, chau. Gracias, Jorge, no te, no te prolongaste tanto, así que no te, no te, no te castigues, compas, bueno, han surgido varias reflexiones, relacionadas con, bueno, Ale mencionaba, la necesidad de elevar, la demanda, por el no uso, de combustibles fósiles, asociados a la reducción, de la demanda, del uso de energía, y Ronald, acompañó esa reflexión, hablando del, del diseño, de un nuevo modelo económico, y como, lo desafiante que resulta, aquello, y bueno, todo eso, está muy vinculado, al, a la idea, de cambiar el chip, del consumismo, al que hacía referencia, Jorge, Edu, y, y Lili, y, bueno, nada, como quisiera pedirles, una última reflexión, recogiendo también, estos, estos elementos, y luego para, ir cerrando este espacio, que ya estamos un poco, pasados de la hora, que habíamos programado, para todos y todas, Lili, si quisieras, partir, creo que estás, de nuevo congelada, se escucha bien, ahora, ahora te escuchamos, a ver, ok, hola, ok, hola, sí, dale, te escuchamos, te escuchamos, super, apegué un momentico, a la cámara, porque bajó un poquito, la señal, ya me activo de nuevo, hay muchas cosas, interesantes, de lo que han venido, diciendo las compañeras, y compañeros, yo creo que es muy importante, de pronto, profundizar en este momento, muy brevemente, en esto de despatriarcalizar, a qué se refiere, no, porque tiene que ver, con el cómo lo hacemos, y que también tiene que ver, con el consumo, de cierta forma, porque despatriarcalizar, de alguna manera, o así lo vemos, o lo hemos discutido, en algunos grupos, tiene que ver, como tratar de darle prioridad, al diálogo, a la diversidad radical, en clave biopolítica, a perspectivas anticoloniales, de relacionarnos, sobre lo que leemos, sobre lo que, o sea, lo que nos colocamos, lo que comemos, cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, es como darle una predominancia, importancia, la importancia necesaria, a la relación, a la dimensión relacional, de la vida, no solo, en términos de interdependencia, entre los seres humanos, que dependemos, uno de los otros, una de las otras, sino de los, de lo no humano, en términos de la ecodependencia, esto es clave, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero eso es importante, porque hacer el giro, de la perspectiva, para entender que todo lo que ocurre en el planeta, nos ocurre adentro, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, por lo que comemos, porque somos naturaleza también, implica también cambiar la perspectiva de la salud, ¿no? De lo que es, lo que implica la salud, ecosistémica, la salud de lo humano y lo no humano, o sea, en términos de codependencia, entonces, eso es parte de ese proceso de despatriarcalización, de alguna forma, porque comenzamos a vernos a nosotras en relación y en vínculo con la naturaleza, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, eso es un reto, hay un reto muy grande, y es que haya el deseo de vernos así, haya el deseo de, de explorarnos de esta manera socialmente, de otras formas, ¿no? Porque, bueno, la crisis política actual es precisamente una crisis de posibilidad de imaginación, de vernos a nosotras, vernos en comunidad y vernos a las sociedades, no más allá de las construcciones modernas, ¿no? Por eso, en esta intervención que hice, señalaba lo importante que es la crítica feminista al concepto de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque se, nos han desvalorizado, nos consideran algo natural, a los femeninos como los salvajes, pero además a la naturaleza feminizada, y hay que explotarle, y esto hay que romperlo, hay que romperlo realmente esta perspectiva como para poder comenzar a hablar de, en hechos, la necesidad de tener principios de precaución, de redistribución justa de lo que ya existe, de suficiencia que tiene que ver con bajar el consumo energético, pero también las formas de consumo, lo que consumimos, cómo lo hacemos en múltiples escalas, para lograr sanar y reparar con el tiempo de lo orgánico, por ello, volver a hablar de la ralentización, de la necesidad de dar el tiempo al encuentro, al placer, al deseo, ¿no? Y creo que esto es una deuda histórica de las izquierdas latinoamericanas, de alguna forma, y también es parte de lo que llamamos nosotras justicia reparativa, y que tiene que ver con las formas de también hacer la política, de alguna forma, las políticas en femenino, habla la compa Raquel Gutiérrez Aguilar, pero bueno, hay muchos conceptos interesantes que explorar, creo que implica también darnos ese tiempo para tener más encuentros como estos, ¿no? Y poder poner a rodar la imaginación juntas y juntos, ¿no? Eso quería como colocarlo allí en primer lugar, ¿no? O sea, esto es un reto de la imaginación, de poder imaginarnos naturaleza de nuevo y sentirnos, porque en realidad ese vínculo lo que está es invisibilizado, opaco, pero está y lo grave es que lo que ocurre en la naturaleza nos está ocurriendo por dentro, entonces tal vez en nuestros órganos, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestros sentimientos, en nuestro todo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas más graves de esta crisis que estamos viviendo, entonces bueno, hay que hacer también la vuelta para vernos y sentirnos naturaleza de manera diferente, que es una forma de lo político también. Muchas gracias Lili por tu reflexión, le quiero dar el pase a Eduardo, estamos, nuestros intérpretes están quedándose unos minutos extra de amables, amorosos que son nada más, así que no quisiera que abusáramos de eso, y Edu te pido que, bueno, hagas tus palabras de cierre y luego ya vamos a concluir. Bueno, sí, sí voy a ser bien breve, gracias de nuevo por estar aquí, por compartir con ustedes, gracias a las intérpretes, a les intérpretes también. Sí, bueno, yo solamente recalcar, por si, bueno, por si no fue suficientemente claro, el enfoque sistémico, digamos, de la justicia climática, y es la aproximación que tenemos como organizaciones y como articulaciones de justicia climática, a nivel internacional, a nivel internacional y sobre todo a nivel latinoamericano y caribeño, ya, en ese sentido, en ese sentido, bueno, recalcar lo que, lo que decían, eh, les compas, no es cierto, Alejandra, en términos de, el dilema energético, no es un dilema tecnológico, no es un dilema, es un dilema sobre todo político, ¿ya? Y, y en ese sentido, eh, ella va a poder ver, ya, cuando se incorpore al trabajo, ¿no es cierto? De, por ejemplo, del mapeo de falsas soluciones, que es algo que queremos hacer acá en Chile, que ahí, en el, en el mapa, eh, y en el formulario, digamos, para situar las falsas soluciones, están la, los proyectos corporativos, eólicos, eh, solares, eh, hídricos también, está el hidrógeno verde, está el litio, como falsas soluciones, cuando son justificados con, con, con el, con el, el planteamiento de superar la crisis climática, pero son planteados desde una mirada, y no solo desde una mirada, desde una gestión corporativa, que no es para satisfacer necesidades, necesidades locales, necesidades de los territorios, ¿ya? Y por eso, el, el enfoque, el enfoque, no es cierto, territorial, el enfoque también, de, de, de mirada, y por supuesto, está también en los proyectos de incineración, ¿ya? Están dentro del, 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 del planteamiento de, de falsas soluciones. Y aquí yo siempre hago el, y gracias, Lili, por el, por su enfoque más paradigmático, ¿ya? Eh, yo siempre, cuando hablo de basura cero, hablo también de, de, de cómo basura cero, eh, responde y emula a la naturaleza, digamos, en materia de residuos, la naturaleza sí tiene residuos y está permanentemente generando residuos, ¿ya? Pero, pero todo lo que, lo que, eh, genera como residuos no se transforma en basura, ¿ya? Sino que se reincorpora a la misma naturaleza, ¿ya? Y el otro, y el otro característica fundamental, que es lo que nos hace, eh, este, hacer este cuestionamiento sobre el propio reciclaje, ¿ya? es que la naturaleza solo consume lo que necesita, ¿ya? Y no consume más de lo que necesita, y ese es el gran problema, y el, digamos, más central, digamos, del capitalismo y del, y del neoliberalismo, digamos, y que es por eso que, que finalmente nuestras organizaciones, nuestras articulaciones, y ojalá Galle, ya, tenga la forma, digamos, de expresarse, digamos, como un, como un proyecto también, eh, anticapitalista, ¿ya? Y finalmente, decir que esto de las falsas soluciones, hay que tener cuidado como se plantea, ¿ya? Y aquí hay una distinción en cómo lo estamos haciendo desde América Latina, y cómo lo siguen haciendo desde organizaciones más del norte, eh, europeas o Norteamérica, en que buscan reemplazar falsas soluciones por verdaderas soluciones para satisfacer las mismas necesidades, y el problema es que el modelo lo que hace es que las falsas soluciones las, las crea a partir de la definición de falsos dilemas y de falsas necesidades, ¿ya? Entonces, si efectivamente lo que buscamos es generar la misma energía, ¿ya? que se genera con combustibles fósiles a través de energías renovables, no vamos a resolver el problema, ¿ya? porque vamos a estar errando, digamos, en lo central, ¿ya? en cuestionar el modelo, ¿ya? Y después de cuestionar el modelo, sí, tenemos que llegar al rigor científico, al rigor técnico, obviamente, ¿ya? Pero si no cuestionamos el modelo, no vamos a resolver la crisis climática y las otras crisis que existen, ¿ya? Entonces, por eso, más bien a las falsas soluciones, no hay que, no hay que buscarles falsas verdaderas soluciones específicas, para satisfacer esas mismas necesidades, porque también son falsas, sino buscar alternativas reales, y las alternativas reales de los pueblos, ya muchas veces surgen, no de plantearse los problemas como los plantea el capitalismo, sino plantearnos de cuáles son las condiciones que requiere la sociedad para vivir en armonía con la naturaleza, en armonía con nosotres mismas, eso, muchas gracias. Gracias Edu, y gracias Lili, y a todas y todos los que han estado en este espacio de conversación y de reflexión, esperamos que haya sido un espacio que contribuya a nuestras propias reflexiones, y miradas respecto de las materias que hemos abordado, como tenemos muy poquito tiempo ya, de hecho estamos muy pasados de la hora, y por eso reitero también el agradecimiento de que estén aquí, y el interés, les vamos a hacer llegar, a todos los que se inscribieron en este espacio, y a la lista de Gaia, la grabación, creo que las reflexiones de Eduardo y Lili son para volver a escucharlas varias veces, y para que estén disponibles para todos y todas, y también algunos documentos y materiales que se han desarrollado en torno a justicia climática, han sido desarrollados por la plataforma, también DCJ, y bueno, entregar algunas indicaciones, algunas informaciones respecto de cómo, de cómo ir integrándonos a estos espacios de manera más concreta, para que podamos ir construyendo y co-construyendo juntos y juntas estas miradas, y estas luchas, y resistencias, y búsquedas de caminos, que nos lleven a lo esencial de vuelta, para poder salir de la crisis en la que nos encontramos. Así que me despido con eso, de todas y todos, nuevamente muchas gracias, un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense, y seguimos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.